Desde Siloé se está celebrando pues el día del grito de independencia 3 de julio de 2013. 203 años de independencia, el primer grito se dio en Cali, después el 20 de julio se dio en Bogotá y es el oficial. No es día de fiesta en Cali pero es un día cívico, la bandera de Colombia y de Cali en la parte del mirador de Yo amo a Siloé. Se ve hermosísimo la bandera de Colombia y la de Cali, las dos banderas insignias, la bandera de Cali en toda la parte del mirador y la bandera de Colombia en el asta como nos tienen acostumbrados. Así que el grito de independencia que se está celebrando hoy 3 de julio aquí en la ciudad de Santiago de Cali es un día memorable, un día cívico para nuestra ciudad. Y lo hacemos pues con la bandera en el mirador, la bandera de Colombia y la bandera de Cali. Como lo pueden ustedes ver en YouTube, nuestro canal Siloé Ciri, Yo amo a Siloé. La bandera de Colombia, la estrella al fondo y 3 de julio grito de independencia en la ciudad de Santiago de Cali. Fundación SIDO, Fundación Nueva Luz, programa Siloé Visible y los líderes comunitarios de Siloé y la comunidad.